Ayer yo pensaba en hoy y hoy yo pienso en mañana Y así pasó la semana, figurando a quién soy yo No sé por qué aquí yo estoy, triste, apenado y confuso Y por mi Dios yo te juro, que no sepa a dónde voy Pues yo vengo de muy lejos Por el camino de la vida Y son tantas las meditas Que hace tiempo estoy sufriendo Quisiera parar el tiempo Y ver dónde está mi error Calmar así este dolor Y hace tiempo llevo muy dentro Mi pensamiento es mi único aliento, mi único aliento es mi pensamiento Por las cosas de la vida, hace tiempo estoy sufriendo Mi pensamiento es mi único aliento, mi único aliento es mi pensamiento Solo con mis pensamientos, ay yo me la paso sufriendo La noche es mi único aliento, mi único aliento es mi pensamiento Sabor Vaya Rubén Y con ustedes el señor del sabor Rubén Rivera El hombre del piano Vaya Rubén Vaya Rubén Vaya Rubén Vaya Rubén Vaya Rubén Vaya Rubén Música Que por las cosas de la vida Hace tiempo estoy sufriendo mamá Mis pensamientos donde están Mi único aliento es mis pensamientos Que se los ha llevado el viento Mi único aliento es mis pensamientos Hace tiempo estoy sufriendo Mi único aliento es mis pensamientos Mis pensamientos donde están Mi único aliento es mis pensamientos Que se los ha llevado el viento Mi único aliento es mis pensamientos Ay que tristeza esta abuela Mi único aliento es mis pensamientos Y es tan fuerte lo que siento Mi único aliento es mis pensamientos ¿Dónde estarán mis pensamientos? Mi único aliento es mis pensamientos Que hoy se los ha llevado el viento Mi único aliento es mis pensamientos Que mi pensamiento es mi único aliento Mi único aliento es mis pensamientos Mi único aliento es mis pensamientos Mi único aliento es mis pensamientos Que se los ha llevado el viento Mi único aliento es mis pensamientos